con esas nuevas metas. ¿Qué es lo que hacemos con lo que hemos vivido? Ahí el punto, de dónde vamos a sacar nuestra nueva perspectiva, si estamos bien posicionados, si por el contrario estamos dando vueltas, divagando nuestro pensamiento, y eso es muy importante. Así que de eso vamos a hablar hoy. Chicos. La actitud positiva, que lo es todo, creo yo, y en algún momento nos ha tocado aprender acerca de esto, no solamente porque alguien lo diga, sino de nuestras propias vivencias, de lo que vivimos día a día, trabajo, casa, familia, parejas, hogar, hijos, todo tiene que ver con una actitud, ¿no? Afecta, yo creo que afecta todo, o sea, depende de la actitud que tú tomes, es como que infecta el ambiente, o positivamente, o si tienes una actitud negativa, puede hacer que tu vida no sea tan buena como se supone que sea, ¿verdad? Exacto, y es cierto que lo que tenemos alrededor puede ayudarnos a tener más influencia hacia un lado, decantarnos hacia un lado o hacia otro, pero lo hemos repetido este año, yo creo que lo he repetido en este segmento ya no sé cuántas veces, pero dice la Biblia, según, en proverbios, según son los pensamientos en el corazón del hombre, así es él, y cuando dice el hombre se refiere a ser humano, ¿qué va a sacar a las chicas, Jefferson? Las dos. Según tus pensamientos van a ser tus actos, según tus actos van a ser tus hábitos, y según tus hábitos así vas a ser tú. Entonces, es muy importante que tengamos cuidado cómo son nuestros pensamientos, muy importante, y queremos que sean positivos. Positivo no significa que no le hago caso a una circunstancia adversa, ¿ok? Yo tengo un problema, tengo una enfermedad, tengo una quiebra económica, lo que sea, tengo un divorcio, cualquier cosa que consideremos negativa. Ahora, ser o tener, mejor dicho, un pensamiento positivo no significa decir es que no estoy enfermo, es que no me estoy divorciando, no me estoy divorciando, es que no he perdido el trabajo, no, 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 no estamos hablando de eso. Quiere decir que en mitad de ese valle de sombra, la actitud positiva, pensar positivamente, me redirige hacia la salida de ese lugar. Eso es lo que hace tener una actitud positiva. No niega lo que te está pasando, pero se enfoca en dónde están los puntos que me van a ayudar a salir. Como por ejemplo, si tuviera que cruzar un río, ¿dónde están las piedras que debo ir apoyando mis pies para pasar al otro lado? De eso se trata. Qué importante lo que estás diciendo, porque no es negar la realidad. No, para nada. O sea, y eso es bueno que, como tú dices, un recordatorio, lo hemos dicho, lo hemos escuchado, pero la vida es real, siempre estamos luchando con cosas y siempre es importante tener esta buena palabra, mantén una actitud positiva, no que niegue la realidad. No, para nada. No, para nada, porque hay que saber, sí, la estoy pasando difícil, pero cuando uno tiene esa mentalidad o actitud positiva, entonces hace que uno pueda caminar y salir de cualquier situación, ¿verdad? Y es muy interesante porque cuando Dios nos dice el primer mandamiento por sobre todas las cosas, Él dice, amarás al Señor, tu Dios, por encima de todo. ¿Y qué significa esto? Lo amarás con tu espíritu, con tu alma, con tu cuerpo y, señores, con tu mente. Con tu mente. ¿Y qué significa? A veces decimos, Señor, mi cuerpo para ti, muy bien, me cuido, no como chatarra, hago ejercicio, me cuido, muy bien por ti, bien hecho. Mi espíritu, Señor, la cruz lo hizo posible. Pero es que la cruz hizo posible también la mente que le perteneciera a Dios, ¿no? Y eso tenemos que enfocarla hacia una buena dirección. Bueno, es que la mente, como tú dijiste ahorita, la mente son tus pensamientos y eso determina tu caminar, quién eres tú, correcto, afecta a todo. Entonces tampoco tenemos que, no sé si querés intervenirme. No, 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 me encanta escucharte, sobre todo cuando traes esas notas que digo, es que si no traigo notas me pierdo, porque mi mente es como la amiguita de Nimo, la Dori, o la Dori, pues más o menos. Entonces, pero hay una cosa importante que no debemos confundir pesimismo con realismo y es lo que hablaba ahora mismo. Es decir, realismo es, estoy en mitad de un problema, por ejemplo, un despido, me despidieron, es una realidad. Ok, ¿cómo lo hago? ¿Dónde aplico? ¿A quién puedo llamar para que me dé una guía? Eso es realismo. Pesimismo es, se acaba el mundo, me voy a morir, ya todo es terrible, ya dejo a mis hijos de lado porque perdí el trabajo. Eso es pesimismo. Tenemos que aprender a definir los conceptos, porque eso nos ayuda a centrarnos donde estamos parados. Muy importante. El diccionario, yo tenía un amigo pastor que decía, el diccionario es el bendito diccionario de la real lengua española. Porque sí, es cierto, cuando aprendemos a saber qué significa cada cosa, puedo saber exactamente dónde estoy parado. Y eso es importante. Así que se trata de realismo, no de pesimismo. Y como lo hemos dicho un montón de veces, el fracaso forma parte fundamental de la vida. La vida no se entiende, al menos la vida humana, no se entiende sin el fracaso. Es decir, por encima de todo eso, Dios vuela y te da victoria. Aquellos que hemos creído, no partimos desde que yo tengo que alcanzar una victoria. No, lo que yo tengo que hacer es defender lo que se me ha dado. Defender lo que se me ha dado. Claro, Dios nos dio la victoria. No es que yo tengo que ir a conquistar, conquisto lo que se me ha dado, no conquisto lo que no tengo. Ya está hecho. Exacto. Quiere decir que la guerra la voy a tener, tengo que batallar, pero yo ya estoy posicionada en la victoria. No desde la soberbia, sino desde lo que Dios hizo. No es lo mismo que decir, todo me va mal, a ver si conquisto. No, no, no. Dios me respalda en lo bueno. Y yo, evidentemente, voy a tener que pelear la batalla, pero sé que, no sé cómo va a ser, voy a dejar que Dios me sorprenda, pero como quiera, la voy a ganar. Esa es la diferencia. Qué excelente. Tú sabes algo que es importante, como acabas de decir, Monse, que uno entienda que en la vida sí va a haber esos problemas. Porque cuando uno no tiene eso, entonces vienen los vientos y uno se derrota, se siente sin esperanza. Claro, porque no es lo mismo perder una guerra que perder una batalla. Yo en la guerra de mi vida he perdido muchas batallas, pero la guerra la gano porque la gano. En la guerra de mi vida he perdido muchas batallas, pero... La guerra la gano porque la gano. Porque ya Dios la ganó por mí. Es diferente. Es decir, el fracaso ha hecho quien yo soy y por eso el fracaso hay que mirar hacia atrás siempre con gratitud, no dejando tu corazón atrás, sino como lo ejemplifican mucho, ¿no? Como a través de un espejo retrovisor del carro. Lo que quedó atrás. O sea, quedó atrás, pero cuando miro por el espejo retrovisor es para posicionarme. Hacia dónde voy. Hacia dónde voy. O hacia dónde estoy. Exacto. Y miro hacia atrás y digo, uh, por ahí viene algo. Pero qué interesante cuando dices, vamos a ver en el retrovisor como del auto. No volteas la cabeza hacia atrás. No. Sino que sigues viendo hacia adelante. Está bueno eso. Pero puedes ver lo que... Lo que te queda atrás. Lo que te queda atrás. Lo que dejaste atrás. Y lo que viene de atrás. Muchas veces heridas del pasado. Sin voltearte hacia atrás. Sin cambiar tu posición. Sin regresar con todo. Es como decir, voy hacia adelante, pero no olvidando en la meta de dónde vengo. Exacto. Y de otra manera también, no podemos manejar un carro mirando todo el rato por el retrovisor. ¿Por qué no? ¿Qué va a pasar? Sí, pues vamos a fallar. Vamos a chocar. Exacto. Y no se mueve hacia adelante. Eso es lo que hace mucha gente. A veces la gente entiende el cristianismo mirando siempre por un retrovisor. Y eso no existe. Es decir, existe, pero tiene consecuencias negativas. Porque en lo que hacemos, estamos avanzando siempre. Y hablamos a micrófono cerrado acerca de la temporalidad, ¿verdad? A mí me ayuda a entender la fe que Dios es atemporal. Es decir, Dios no está sujeto al tiempo. El tiempo se sujeta a Él. Es diferente. A ver, a ver, a ver. Vamos a ir a una pequeñita pausa. Dios no se sujeta al tiempo. Al tiempo. El tiempo se sujeta a Él. Ejemplo de eso. ¿Cómo queremos sujetar a Dios al tiempo? Mira, muchas veces, porque nosotros somos finitos, consideramos que Dios tiene que hacer algo en un momento determinado. Y si no lo hace ahí, hubo fracaso. Ah, pues Dios no sirve. Dios no sirve, Dios me dejó, como quieras llegar a esta tarde. Ya no está conmigo Dios. Y tiene parte de razón, pero no es del todo cierta esa fatalidad. Y digo fatalidad vista desde nuestros ojos. ¿Por qué? Porque a veces eso que nos está ocurriendo es como un píxel de una fotografía. Claro, nosotros estamos sumidos en ese píxel y decimos, ¡Ay, madre! Ya salió. Pero cuando tomamos la perspectiva divina, vemos que la fotografía es otra cosa. Entonces, hay cosas que vamos a pasar aquí, que aparentemente parecen derrotas, o parecen batallas perdidas, pero que la eternidad cobrarán su sentido totalmente. Sí, porque a veces yo he escuchado gente que dice, pero ¿por qué Dios no sanó a mi madre? ¿Por qué Dios no me mandó la respuesta? ¿Por qué no me aceptaron la residencia? ¿Por qué no hice lo otro? Dios no estuvo ahí. Y entonces creemos... Es que Dios nunca estuvo ahí. Dios siempre estuvo ahí. Una de las cosas que yo he aprendido es, Señor, sorpréndeme. Y aprendí a decir, Señor, dame... No, digo, Señor, sorpréndeme y ayúdame a ver lo que Tú quieres hacer. Porque con toda seguridad, seguro, no va a ser, y gracias a Dios no va a ser como yo lo tenía planeado. Entonces, ¿cómo sería entonces? Si no lo sujetamos a nuestro tiempo, Dios pasa a sujetar... ¿Cómo me perdí en esa parte? Es porque Dios es pasado, presente y futuro. Exacto. Entonces, Él siempre, Él tiene un plan perfecto en toda esa dimensión. Entonces, es a su tiempo. A su tiempo, exactamente. Y tiene que ver Jefferson en la perspectiva de uno. Como dice, como estaba explicando Monse, el pixel, que es un puntito en una foto. Entonces, cuando uno tiene un problema y uno se queda en ese puntito, no puedes ver la perspectiva completa, la foto completa. Pero en el Señor, es como si te vas en el águila y tú ves con esos ojos de águila y puedes ver el plan perfecto del Señor. Y eso del tiempo, si hay un fracaso, básicamente, fracasaste esto, pero cuando esa perspectiva cambia, uno entiende, esto no funcionó, pero yo confío en ti. Algo mejor viene. Claro. Y de ahí lo importante que Dios siempre dice que todo nuestro ruego y petición acaba de una manera muy interesante. Sea con acción de gracias. ¿Por qué? Porque las gracias son atemporales también. Cuando tú agradeces por el pasado, tu fe se fortalece. Porque Dios te sacó de allí, te sacará de aquí. Cuando tú agradeces en el presente, tu corazón se ensancha porque confías. Y cuando agradeces en el futuro, tu esperanza se hace grande. Es todo como un mover de inconfianza en las manos de Dios. La gratitud también es atemporal. Por eso Dios te dice, pídeme, yo sé lo que tú necesitas. Quizás no te lo voy a dar cuando tú creas que te lo voy a dar, pero agradeceme. La fe crece en el jardín de la gratitud. La fe crece en el jardín de la gratitud. Así es. Vamos a regresar después de una pausa para la gente que nos escucha a través de Vida 1010 AM, pero nos quedamos en el Facebook Live. Conéctate en el Facebook Live y ahí vas a poder ver esta parte. Vamos a seguir hablando de este tema acerca de cómo nosotros podemos adoptar una actitud positiva. Estamos hablando con Monse de Ser Familia. Vamos a irnos a la pausa aquí a través de Vida 1010 AM, pero regresamos en unos minutitos. Mientras tanto, puedes entrar a facebook.com diagonal vida atlanta y ahí vamos a seguir hablando de este tema. Educación. Contenido. Me gustan todos los programas de todos los locutores. Hermana mía. Dios se conoce. Que estamos ahí conectados con la gente. Qué bueno. Buenas tardes. Seguimos hablando con la gente que nos ve a través de lo que es la cámara. Vamos a abrir un poquito si te quieres mover un poco más para acá. Vamos para acá. Monse. Ahí está. Y bueno, y para que hay personas que nos ven a través de Facebook Live que están en otros lados que se siguen preguntando acerca de cómo pueden adoptar una actitud positiva. Porque me gusta porque lo hemos ampliado. Hablamos de actitudes en todas las áreas. O sea, actitudes cómo estar a tu fracaso. Cómo adoptar el propósito de Dios es una actitud también. Es una actitud. Cómo aceptar la realidad en la que vivimos es una actitud también. Exactamente. Pero no solamente aceptarla sino cambiarla. Porque podemos aceptar de que somos gente mala o estamos golpeados, ultrajados o gente que dice bueno, yo estoy pasando problemas con mi hija y ahí quedó. O sea, aceptarlo. Aceptarlo para poder cuando tú sabes cómo se llama tu enemigo sabes cómo puedes enfrentarte a él. Yo lo he dicho muchas veces y lo pongo este ejemplo porque a mí me ayuda. Es decir, si yo voy al doctor y el doctor me dice yo voy al doctor para que el doctor me diga tienes un resfriado o tienes una enfermedad más grave que me encuentro mal yo ya sé que me encuentro mal. No necesito un doctor para saber que me siento enferma. El síntoma está. O sea, yo me estoy sintiendo enferma. Ahora, cuando yo voy a un doctor y me dice oye Monse tienes una gripe muy fuerte guarda reposo toma estos medicamentos eso me ayuda ¿a qué? A enfocarme en el enemigo y entonces no hagas deporte extremo hacer deporte bueno no es bueno buenísimo pero no cuando estoy enferma. Entonces, el saber cómo se llama mi enemigo me posiciona en una posición ventajosa para poder concentrar en dónde tengo que pelear y cómo. En la vida igual. Si yo estoy pasando por ejemplo un desempleo como hablábamos ahora no me puedo quedar cerrada ahí tengo que estar ok no tengo trabajo ¿qué es lo bueno? Mi experiencia laboral ¿dónde puedo ir? Tengo que concentrar mis fuerzas mis pensamientos no quedarme solo en lo que me está pasando sino en esas piedras en mitad del río ¿dónde pongo mi pie? Y como estabas diciendo es la cosa de la realidad es admitir que hay una realidad pero entonces enfocarte en soluciones. Exactamente muchas veces como seres humanos es como ese ejercicio de psicología ¿no? Ponemos un papel en blanco y pintamos un punto negro y si yo te digo Jefferson ¿qué ves? La gran mayoría de gente dice un punto negro es verdad yo hubiese dicho un punto negro pero no nos estamos fijando en todo el papel blanco alrededor cuando tenemos un problema porque es lo que nos preocupa porque es lo que nos duele porque es lo que en ese momento estamos más centrados es lo que vemos pero tenemos que volar hacia atrás y ver todo eso Y por eso estabas diciendo que las gracias porque eso es tan importante porque yo creo que esa es la manera y lo entiendo porque lo he vivido yo sé lo que es estar en ese puntito y ahogarme y sé lo que es ver una realidad y entonces confiar y ver que a pesar de que la realidad molesta es incómoda pero cuando uno empieza a confiar y decir pero yo sé que tú tienes algo mejor él se mueve y te sorprende que es tu palabra eso me encanta Te sorprende porque empiezas a dar gracias y decir Señor no te estoy bajando mi agenda yo estoy subiendo la tuya Exacto y eso y donde Dios está perdón la victoria está asegurada Y la Biblia dice que sus pensamientos son más altos que los de nosotros y sus caminos también a veces porque hemos tenido un fracaso y pensamos que es algo malo nos llevó a un cruce de caminos donde alguien donde Dios está esperando ese cruce para conectarnos con alguien con otra situación con un cambio de país Dios siempre aprovecha todo porque es que a veces pensamos que Dios es el Dios de lo espiritual pero es que Dios es el Dios del todo Gracias Señor por eso y todo no excluye nada y lo material entra dentro de ese todo a veces pensamos que Dios está allí nosotros aquí no, no, no Dios está allí y está aquí 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 entonces eso es importante eso no significa que no vamos a llorar eso no significa que yo tengo la pérdida de un ser querido y necesito un minuto no, no, no yo no estoy hablando de eso nuestro tiempo de tristeza lo vamos a pasar pero hay una convicción que hace que tu esperanza nunca se pierda el duelo como quiera lo voy a pasar pero va a ser algo diferente y eso es lo que tenemos que entender bueno vamos a vamos a entrar ya en un ratito al aire pero me gustaría también que que nos hablaras un poquito acerca de aquí este no sé si ya lo hablamos no y no hemos dejado unos cuantos con por ejemplo fíjate me llamó mucho la atención el decir una manera más amable de ver la vida que lindo se oye pero ya vamos a llegar ahí vamos a ir vamos a ir rápido porque vamos a entrar al aire que te parece vamos a ir aquí perfecto la música sonando aquí a través de vida 10 10 ayme gracias por seguir con nosotros y bueno con toda la actitud ahí está ahora nosotros en el segmento Pido en Familia todos los jueves aprendemos algo interesante y sobre todo el segmento va dirigido a toda la familia porque sé que hay muchos padres que nos escuchan muchos adolescentes que vienen quizás con su mamá con su papá haciendo las compras ya de navidad mucha gente afanada con los regalos de esta temporada tantas cosas pero nunca está de más echarle como que dice un vistazo a la familia escuchar algún tema que nos va a ocasionar cambios positivos a nosotros y es por eso que estamos de ser familia que siempre nos trae temas dirigidos hacia ellos y bueno el día de hoy tenemos el tema es como tener una actitud positiva frente a la vida y es interesante porque el mundo está como parece que colapsando ¿verdad? y uno dice pero bueno ¿qué te pasa? que no se puede tener en los días que corren una actitud positiva ¿por qué no? ¿por qué no podemos tener esperanza? ¿por qué no podemos seguir avanzando en eso? ¿no? podemos rodearnos de pensamientos positivos que nos hagan tener objetivos concretos es importante que tengamos objetivos para cuál luchar y una de otras cosas también es rodearte de personas con actitud positiva hemos estado aprendiendo al menos en algunos en otros programas acerca de cómo identificar gente tóxica pues es importante que te rodees de gente con actitud positiva no quiere decir que nadie te puede decir lo malo que haces o no digamos malo lo incorrecto lo que no haces tan bien no, no estoy hablando de eso estoy hablando de que yo puedo podemos ser amigos Jefferson y tú me puedes decir oye Montse no me gustó que hicieras aquella cosa eso no significa que tú seas negativo significa que me estás intentando ayudar a de alguna manera a corregir una mala conducta que yo tengo ¿ok? pero es importante que nos rodeemos de personas que nos van a ayudar a caminar y que nosotros también vamos a ayudar a caminar porque si no es como llenar de pedrolos de piedras grandotas nuestra mochila y no avanzamos ¿no? entonces rodéate de gente con actitud positiva yo no digo vuelvo y repito que niegue la realidad o sea es decir ok estamos aquí tenemos que avanzar hagámoslo ¿qué es lo que tenemos bueno para salir adelante? ¿no? ¿dónde me puedo agarrar? ¿dónde puedo apoyar mi pie? de eso es importante también y tenemos que tener también proyectos a largo plazo ¿como cuáles? por ejemplo imagínate hay alguien que puede decir bueno yo tengo mis niños chiquitos quiero que mis niños estudien en la universidad y ahora mismo pues mi trabajo pues no me da mucho pero esa es mi tarea a largo plazo y trabajo cada día en tener objetivos pequeños pero para alcanzar esa meta sin obsesionarme trabajando poquito a poquito pero seguidito habrá momentos que corra más pero teniendo siempre esa perspectiva de avance porque eso me da me otorga esperanza y a mí me encanta la frase no recuerdo que la dijo pero yo la pillé al vuelo y dije a mí y es la que no importa cuál es el futuro que te esperes como quiera Dios estará en tu futuro ¿no importa el futuro que te espere? como quiera Dios va a estar ahí entonces eso es una un descanso muy grande eso no significa que no nos va a doler es que yo no sé muchas veces se habla de vivir con Dios como si fuera no sé un niñito tirando pétalos de rosa adelante y no Dios nunca dice que no vamos a padecer que no va a haber momentos de sufrimiento no va a haber momentos de duelo no va a haber momentos difíciles Él no nos ha dicho eso se quitará todo no Él nos ha dicho te prometo estar todos los días contigo no unos sí y otros no 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 o algunos malos y un poco de buenos no no todos los días entonces ¿cómo es que no podemos sentir a Dios todos los días? esa es la pregunta del millón ¿no? como ok pero yo cuando me pasó eso con mi hijo o cuando tuve ese problema yo no sentía a Dios es que no es cuestión de sentimiento es cuestión de promesa ¿no es cuestión de sentimiento? es una cuestión de promesa de promesa Dios ha prometido si yo digo tú eres mi Dios va con todo para lo que me va bien a mí sí para lo que me va bien no entonces quizás es que no estamos tomando una perspectiva adecuada de lo que estamos viviendo o decimos ser una pregunta interesante al menos que Dios puso en mi corazón cuando tuve un momento muy difícil en mi vida el Espíritu de Dios habló en mi corazón y me dijo ok en este momento no soy tu Dios ¿en qué quedamos? sí no vengo voy ¿qué hago contigo? ¿por qué pasó? porque fueron momentos difíciles para mí en los que yo me sentí tan 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 sola aparentemente un silencio como cuando el cielo parece de metal ¿verdad? entonces yo dije bueno no se trataba de que soy tu hija no se trataba de que tú me has prometido yo venga a alegar y es muy curioso porque Dios es como que dice ok sí venga sigue vomitando y llega un momento que Dios te dice ok terminaste fíjate si es amable que espera que termines aunque no tengas razón sí porque te aseguro que hay mucha gente que nos está escuchando en ese momento que ha renegado contra Dios de muchas cosas pero Dios es tan bueno que espera a que tú termines tu argumento y cuando tú terminas su amor sigue avanzando en tu vida y eso es algo muy interesante ¿no? y tú sabes lo bonito que tú hagas ese punto de que él espera porque él espera porque ahí hay sanidad claro si ese es un Dios tan y tan precioso que nosotros tenemos que le importa como tú decías él no es el Dios de allá del cielo lejito no le importa cada detalle cada dolor más profundo de tu alma él te conoce pero te permite expresarlo porque en no expresarlo ahí empieza la sanidad exacto y nosotros hablamos hemos hablado mucho en este espacio de perspectivas y nos hemos puesto serios hoy pero Dios sabe por qué pero la perspectiva que uno tiene es muy importante el ser humano empieza a arreglar las cosas de fuera hacia adentro por eso exacto por eso si hay alguien enfermo me tienes que sanar para saber que tú eres mi Dios pero Dios no tiene esa perspectiva Dios vino primero por lo de dentro y va hacia afuera por eso hay veces que vemos sanidad en unos y no en otros como quiera si se va con el Señor limpio es sano está porque fue consumado y está cumplido pero a veces en nuestra perspectiva ¿te das cuenta de lo importante de la perspectiva? cuando nosotros decimos ah porque no me sanaste no eres mi Dios porque no me diste dinero no eres mi Dios porque permites el hambre en el mundo no eres mi Dios ok pero es que Dios vino primeramente a salvar lo eterno que es lo de dentro y por ende todo lo demás pero nosotros hacemos lo al revés queremos salvarlo de fuera y luego ya todo lo demás me veo bien me siento bien y entonces ahora sí que puedo empezar a preocuparme por eso hay tanta hipocresía por eso las personas somos tan hipócritas porque le damos mucho valor a lo de fuera en vez de empezar a trabajarlo de dentro por eso a veces que no como que no coordinamos con Dios pero Dios es tan amable que nos espera y cuando nos damos cuenta de eso entonces aprovecha cada fracaso cada batalla perdida y te espera y te dice ¿sabes? llegaste a casa la victoria la batalla la hemos ganado por eso la perspectiva y eso en cuanto a nuestra vida con nuestros hijos es lo mismo Jefferson vamos a perder batallas pero confiando y poniendo nuestros pensamientos bien alineados trabajando en no llames a tu hijo por lo que es llámalo por tus perspectivas ahora es un podemos decir con cariño un rebelde yo iba a decir otra cosa iba a decir un adolescente cabezón bueno no importa no te quedes ahí proyectate ok estoy en esta realidad ejemplo de eso ejemplo de eso por ejemplo yo voy a hablar de mí misma para no criticar a nadie yo fui una persona muy rebelde di una adolescencia a mi madre pobrecita mía es una heroína pero ella no se quedó nunca así hay una expresión en España que dice la edad del pavo que es la edad esta tonta si la he escuchado entonces ella me decía cuando se te vaya el pavo haremos algo de ti algo bueno estamos trabajando para que se te vaya la edad del pavo ella no se quedó ahí exacto lo que estás diciendo es que tu mamá como quiera a pesar de lo que tú dices que eras rebelde ella podía ver más allá ella trabajaba para que yo fuera una mujer con la cabeza bien amueblada por ahí un mueble se quedó aparcado pero con buen sentido común intentar ser la mujer más sabia posible dentro de mil limitaciones y lo opuesto de eso es enfocarse en la rebeldía y decir tu vida no va para nada tú no sirves que hija ingrata entonces lo que hace eso es amarrarte a ti esa circunstancia claro no es que por eso la palabra tiene tanto poder porque tus pensamientos tu palabra es como decirlo ponerle voz a tus pensamientos y conforme tú piensas así eres conforme tú hablas rediriges tu vida si tú dices eres un delincuente eres un delincuente eres un delincuente ¿qué va a hacer ese muchacho? ¿para qué me va a forzar? si como quiera lo que hago soy un delincuente repite eso otra vez Montse lo que acabas de decir lo de los pensamientos que los como piensas así repite eso claro según tus pensamientos en tu corazón así eres por tanto cuando tú le das voz a tus pensamientos del corazón la abundancia del corazón habla la boca ¿qué está hablando ahí? está hablando de pensamientos lo que tú meditas como tú te resuelves en la vida cuando tú le das voz a eso te conduces según lo que tú estás diciendo y ya para ir sentando lo que es el tema del día de hoy acerca de las actitudes como adoptar la actitud positiva me encantó esa parte que vamos a ver si lo podemos hablar acerca porque pienso que es algo importante una manera más amable de ver la vida y eso tiene mucho que ver como tú te miras al espejo ¿ok? ¿qué quiere decir esto? como tú te ves a ti mismo mirar la humildad no se trata esto es algún concepto también que el diccionario nos pone en nuestro sitio la humildad no significa ay hermano que bien cantas no 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 tiene una voz de Pavarotti o me visto todo arropado o contra más pobre voy no 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 eso es mezquindad yo tengo unos talentos y son los que tengo y tú tienes otros y son los que tú tienes y juntos tenemos más talentos entre los dos entonces humildad es reconocer lo que tú eres ni más ni menos o sea ni ser soberbio creerte la última Coca-Cola del desierto ni creer que ay no yo no soy nadie sin Cristo bueno eso ya lo sabemos todos éramos una miseria pero con Dios pues no claro Dios fíjate yo entregué mi vida al Señor a los 18 años pero Dios no estuvo fuera de esos 18 mi atención no estuvo puesta en él pero como quiera él me dio la vida entonces Dios no me desamparo de esos 18 años yo hice lo que me dio la gana que es otra cosa entonces ¿qué ocurre? Dios aprovechó esos 18 años para transformarlos para bien lo que yo viví en esos 18 años me fueron para bien entonces cuando tú te miras al espejo y tienes un concepto adecuado de qué es lo que dice que tengamos un concepto adecuado saber quiénes somos quién es Dios una manera amable porque te posiciona exactamente en quién tú eres amable para todos los sentidos exacto y algo muy interesante hablaba hoy con una persona en nuestra oficina y es que decía bueno es que yo a veces soy rudo con la gente porque es que me ponen de los nervios y yo le decía ok esa es tu decisión pero ser amable es mi decisión como yo soy no voy a permitir que si yo quiero ser amable si yo quiero potenciar eso nadie lo corrompa pero tú dijiste algo bien interesante y es que hay que aprender a vivir una manera más amable de ver la vida hay gente que no le enseñaron a ver la vida amable exacto hay gente que no sabe que es eso te das cuenta que es perspectiva otra vez que es forma de pensamiento y tus pensamientos definen tus actos y tus actos tu forma de vivir porque es muy bueno lo que acabas de traer nos dijeron la gente es mala claro una cosa es que confundimos vamos a ver la bondad no está reñida con ser necio es decir con ser tonto ok hay gente que cree que ser amable es ser débil muy correcto no tiene nada que ver nada que ver con eso no tiene nada que ver hay gente que vive la vida y no es amable porque cree que es dejarse de otras personas ser débil no tiene nada que ver yo decido ser amable y cuando alguien viene hacia mi persona y veo que se quiere aprovechar yo tengo dos opciones o seguir siendo amable poniendo las barreras que yo tenga que poner para que esa persona no se aproveche o ser ruda pero como quiera la decisión de ser amable es mía no es del otro ok y para ser rudo es muy fácil como dicen en mi tierra está chupado hay que ser muy valiente para ser amable hay que ser muy valiente para amar por eso Dios es amor porque él es el valiente de valientes wow que linda enseñanza el día de hoy de verdad que contento con todo lo que hemos aprendido y sobre todo que cada día Dios nos abre los ojos nuestra mente el corazón para seguir adaptando un mejor estilo de vida a nosotras o sea porque esto no te cambia pero si te hace actuar diferente claro y con el actuar cambiamos evidente si tú comías comida chatarra y te dicen tienes el colesterol fatal y cambias no que hagas dieta porque la dieta te hace adelgazar pero que pasa si vuelves a comer chatarra vuelves otra vez y como quiera el colesterol te vas a enfermar cuando tú cambias de hábitos de comida cuando cambia tu salud pues lo mismo en todo lo demás es un patrón de conducta ya para cerrar Monse de verdad algo que desees decirle a nuestra audiencia con respecto al tema pues distánciate de las opiniones negativas no de las que te enseñan no dejes que nadie en tu mano está dejar y cuando digo en tu mano está todo aquel que escucha en tu mano está dejar de pensar de una manera o de otra y si hasta ahora has pensado cosas negativas siempre de ti mismo pues oye no pasa nada bienvenido puedes volver a empezar Dios te está esperando y te seguirá acompañando hasta el fin Dios te ama sería la mejor palabra o sea Dios está dispuesto a acompañarte y a seguir contigo pero ya de una relación más cercana a ti Monse ¿qué hacen en Ser Familia? coméntanos rapidito bueno pues en Ser Familia tenemos muchas cosas tenemos terapia para aquellas personas que estén pasando un momento difícil ya sea por muchos motivos por depresión por momentos de angustia son tenemos grandes profesionales que ayudan a salir de esos momentos gracias a Dios esos momentos son temporales y no pasa nada por pedir ayuda damos clases de crianza para los padres para adolescentes para padres con hijos para parejas en fin tocamos todos los temas que se refieren a las emociones haga estrategias para tener familias más fuertes más exitosas exitosas en el sentido de estricta familiaridad ok cuando una familia es unida es una familia exitosa fuerte así es y todo eso lo hacen y les ayudan a las familias en el mismo el mismo nombre lo dicen en la organización ser familia el número de contacto información bueno el número de contacto no sé me lo voy a pensar siempre dudo una cosa lo digo mil veces y siempre dudo 363 3079 378 363 3079 yo no sé por qué dudo pero siempre me pasa y lo buscan a través de la página de sí nos podéis encontrar también como www.serfamilia.org o por facebook como ser familia Georgia y ahí estamos y prácticamente casi un 97% de todos los servicios que hacemos son gratuitos para el que viene en la mayoría sí un 97% gracias Mari por estar aquí gracias Monce por estar aquí qué bueno que estuviste aquí gracias gracias Monce de verdad porque traernos una palabra de bendición a nuestra vida y sobre todo todos aprendemos aquí y yo la primera así que me lo paso bien y estoy muy agradecido y quería decir una cosilla gracias a esas personas que escuchan ahí anónimos que de alguna manera nos permiten ser parte de su vida cuando cualquiera que está ahí atrás para su oído para escucharnos eso es muy grande porque nos dejan ser parte de su vida y yo estoy muy agradecida con eso así que no dejes de seguir escuchando y sobre todo Dios siempre tiene algo preparado para usted y si nos siguen el segmento todos los jueves lo puede ver también en repetición compártalo para que otras personas más sean bendecidas con el tema del día de hoy y como siempre el fin de semana pues escuchan un parte de la repetición de este programa así que gracias Monce a vosotros y este bendiga hasta el próximo jueves desde el vientre fui y este bendiga